Bueno, pues, Marciano, para acabar el vídeo, explícanos ese chiste tan bueno que me explicaste antes, tío. ¿Cuál? El chiste ese tan bueno, tío, del perro. ¿Del qué? No, 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 no me hagas caso. Bueno, pues, no sé si queréis, ¿qué queréis hacer, tío? Bueno, pues, eso, la gente que esté viendo esto, que en los comentarios diga su opinión sobre si le ha gustado, hacia donde quiera que nosotros lo enfoquemos, que nosotros, pues, lo tendremos en cuenta para próximas versiones, si es que así lo queréis. Así que, bueno, no sé si alguien quiere añadir algo o finalizamos. Así que, nada, dale un me gusta para apoyar a la comunidad androide, o sea, hace falta decir eso, y más de carrerita ya. Y, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado también, dale un buen like a este video para ayudar a la comunidad androide, a Serikinito y a Dresdía. Hasta la próxima vez. No, 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 no. Yo creo que los europeos vamos a perder en esa guerra. Acéctenlo. Conmigo, Piero. El jailbreak es superior. No, mira, en el root, en el root hacen, hacen conferencia, porque eso es algo también que no sé si lo hacen. Ahora el jailbreak, ahora en abril vamos a tener una conferencia de jailbreakers, solamente jailbreakers. Qué caché tienes, codeándote con EGT Snow, que te vi en Twitter cómo te puso, ¿vas a venir? Venga, yo soy amigo de ellos, por eso que yo conozco un poquito, yo conozco un poquito cómo se mueve lo de... El marciano va a decir, pero luego está metido en las mafias de Apple, jailbreak, que te conocemos, ¿eh? A ver, me hubiera estado, estaba bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado todos en la misma mesa discutiendo esto? Ay, ay, ay. A ver, tengo una idea, tengo una idea. El próximo año, yo que voy en Barcelona, os venís todos a Mobile World Congress y ahí lo hablamos bien, así de tránsito. Ahí peleamos, yo tengo pistolas y todo. Ah, sabes que yo también, has visto mis vídeos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues qué. ¡Ríganse ya, chicos! Por separado, y discutimos algunas cosas más para un próximo vídeo, o no. Vamos a hacer un en vivo, ¿quieren hacer un en vivo? En Hablemos iOS, yo lo puedo hacer. Bueno, en realidad, esto lo podríamos haber hecho en vivo perfectamente. Claro. O sea, no vamos a hacer... No crees que en vivo se hubiese... Ah, claro, los cortes de móviles y eso. Cierto, cierto. Bueno, yo lo que hubiese hecho de todas formas es que yo creo que hubiese estado mejor el mostrar cada uno. O sea, yo puedo hacer esto con mi Android y tú me muestras algo que puedas hacer con tu iPhone. ¿Dónde estaba Rubén? ¿En dos minutos fue lo que dijimos? Claro, ahora lo que nos toca, Rubén, es fuera de cámara grabar esas escenas sin viajarse a Héctor para... Sí, sí, pero me refiero a que me hubiese gustado a mí hacer, por ejemplo... Eh, 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 mirad mi pantalla, mirad mi pantalla. Hay una tablet ninja. Sí, ¿no? No, 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 si me quedo pillado. No, 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 si me quedo pillado, no, la verdad es que se me remota he hecho a mord. A ver, yo lo que quiero decir. A ver, mira, marciano, esto con el iPatter no te llega. O sea, se veía demasiado. Bueno, ¿qué hacemos, tíos? ¿Vamos tirando o qué? ¿A dónde vas a ir tú? ¿De postureo o qué? Pues sí, tío, ¿sabes que sí? ¡Venga, ahora! ¡Están esperando que nos vayamos! Así se queda todo el equipo ahí, ¿o ves? ¡Oh, my God! Yo pensaba que yo le había mandado esto a mi grupo y yo pensaba que estaban viéndolo. O sea, para toda la gente que... o sea, tiene pinta que para toda la gente que está viendo el vídeo, ahora estos segundos más o menos serán la mitad del vídeo. O sea, ahora queda la otra mitad que estamos aquí nosotros hablando. ¡Ah! Y quiere decir eso para que piensen que yo lo corté. Yo voy a cortar todo lo que no me convenga. Bueno, chicos, ya lo tengo que dejar. He estado grabando la pantalla todo el rato, así que... No sé si lo haces. Bueno, a ver. Para la grabación. ¿Qué hacemos de acá en adelante? Pues no me quedó claro eso. Con eso, si quieren... Lo que ustedes mostraron. Si ustedes quieren, yo le mando el vídeo, así ustedes lo pueden ver. Eso. Y decir, bueno, yo mostré esto. Así es que yo me lo imaginaba. Pero es que ustedes tenían cosas que... Claro, no. Yo quería que sea solamente funciones del usuario que lo pueda hacer. Es que yo digo que eso está un poquito mal porque nunca vamos a llegar a nada. Y yo digo que si vamos a hablar sobre el jailbreak... Somos unos perdedores. Sobre el root. Hay que hablar de todos los puntos del jailbreak, del root. ¿Cuál es más fácil de hacer? Bueno, pero lo que yo quería que se viera es de que el jailbreak o es igual o supera el Android. Pero no que el Android supera el jailbreak. No. Así que si se comprobó que quedamos en parte, yo estoy tranquilo. Por lo menos. Bueno, pero ¿nos preparamos para un segundo debate o eso directamente lo hacemos en vivo así sin nada, sin preparación? Podemos prepararnos para un segundo debate en vivo entonces. Ya, como sabemos, pero ¿qué ustedes van a mostrar? Porque es que llegó un punto que ustedes no tenían más cosas que decir y nosotros tenemos la lista completa. Bueno, listo. Edward, entonces nos hablamos por WhatsApp y por mail y vamos armando una lista que no puedan defender ellos de ninguna manera. Pero son funciones, ¿no? A ver, o sea, es totalmente al revés. Los tweaks son funciones. Con Android es que puedes cambiar el sistema operativo, o sea. Claro. O sea, puede ponerse un sistema totalmente distinto. No, no, pero es que ya eso es un punto para ustedes. No, no, es que no, Nicolás, no estoy diciendo de meter sistemas operativos distintos. Estoy hablando de decir Android que no se ve para nada igual, o sea, que parece otra cosa. Pero es que si vamos a eso, yo también puedo hacer lo mismo en iPhone. Debemos de irnos a puntos específicos para que cada uno pueda defenderlo. Es que a ver, si vamos diciendo si se puede meter como pila ahora, o si se puede poner 11 filas de iconos o tal, no llegas a la conclusión sobre cuál es mejor. Llegas a la conclusión sobre cuál es mejor con cosas importantes. Pero es que a qué tú le refieres importantes, si cada uno le da diferente importancia a algo. Porque mira, ahora salió de eso, a mí me dio un orgasmo. Estamos de acuerdo que meter la pantalla en blanco y negro no es una de ellas. Y algo que he dicho yo, aún menos. Para ti no es importante, pero mira, por ejemplo, ayer yo tuve un... Para todos los disléxicos, pues así ahorran batería, ¿no? No, 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 pero mira, por ejemplo, ayer yo tuve un show con alguien que venía... No, 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 disléxicos no, los disléxicos son los de las letras. ¿Cómo se llaman los que no ven los colores? Con discapacitados y para ellos sí es... Daltónicos. Daltónicos, hostia, es que he hecho un fake. Digo, no, lo tengo en mi correcto. Luego la gente pensará que soy retrasado aún más. Nada, ya está. Gracias, Sergio. ¿Qué decías? ¿Qué te he cortado? Voy cortando. Vamos a Twitter, a comenzar a pelear, como que no nos queremos. Vale, estoy totalmente de acuerdo. Ya, lo voy a titular. Ah, ah, ¿quién es su...? Ah, Nicolás, ahí. Ah, qué cabrón. Ya iba a tritearlo. Bueno, a ver, pues ¿qué hacemos? En serio, ¿hacemos un pensamiento así a lo guayes? No, yo lo... Oh, decir algo como una reflexión cada uno. Ya mata a José Tecnofanático y le decís que hacemos ya mismo el round 2. Yo creo que sí, que tendríamos que hacer segunda parte porque al round 1 le hemos empatado, pero tendríamos que enfocarlo de otra manera, ¿no? No hacer otro... Y poco poner el espíritu, Juego, y facilidad. Quizás acabar con un debate que quede más abierto e incluso el espectador pueda opinar, ¿no? Y al final valorar si se pone de lado del Jailbreak o de Android, ¿no? Es de lo que son Jailbreak va a ganar el Jailbreak. Es que si se hace en mi canal va a ganar el Jailbreak. Y si se hace en el canal de... Si dejamos al público decidir... En el canal de José eso es imparcialidad total porque ahí hay unos y otros. Yo creo que de nuestros canales en el Jailbreak es el más... Vamos a decirle a José, entonces... Pero es que José no conoce ninguno de los dos sistemas. Si ponemos un hashtag por Twitter, invitamos a todas las comunidades... Con José en el hashtag, José AppleFanboy. Porque José, no sé si os da respuesta, pero es fan de Apple. No sé si habéis visto sus vídeos, pregunto, ¿eh? No, José, mira, déjame yo parar esta grabación. Bueno, que me voy a cortar. José es usuario de Apple, pero a él no le gusta decir nada malo de Android, tú sabes, para no... Para no se vea feo, sí. No, me parece muy bien lo que dice Nicolás. Podemos hacer un hashtag, ¿no? Para crear un poquito más de hype y que la gente, pues yo qué sé, estuviera más al tanto. Ya que el reto, al final lo hemos empatado. Pues el enlace de iOS versus Android o root versus Jailbreak, pues lo haremos en un próximo debate. Y como será el debate, al final será mucho más... Ya dije en Twitter que ganamos, ya. No, perfecto, ya está. Sí, ahora vas a... Ya, vamos, vamos, lo de mi equipo, que le den retweet, lo de mi equipo, que le den retweet. Jailroot, eso está bien. Bueno, si ponemos un hashtag por Twitter, podemos hacerlo en vivo y vamos haciendo el seguimiento de lo que dice la gente. Jailroot, claro, perfecto. Jailroot, yo estoy de acuerdo también. Vamos a ver, nuevo hashtag. Ganamos, dice, ¿no? Y lo ha puesto. Quiero saber qué está tomando, Eduardo. Quiero saber qué está tomando. Estuve viéndolo todo el día, tomando un bidón de 7 litros. Ok. Miren cómo yo lo escribí. ¿Cómo se escribe Jailroot? Vamos a ver si lo escribimos todo igual. Pues Jailroot. Está ahí escrito, ahí Jean lo puso. Pero con la B, con la B, con la B, con la B. ¿Cómo vas a poner Jailroot? O sea, qué... No, no. Porque es que Jailroot no tiene sentido con la B. Y este de aquí, JBRoot? ¿O J-B-U-B-R-U? ¿Quién puso así que Jailbrofs? ¿Quién quiere que yo lo mate? Mira, sí, está bien, entonces. Jailbreak-R-U. Emociona, feliz, te ríe. Yo voy a subir esto. Todo lo voy a subir. Podemos simplemente reto, J de Jailbreak y R de root. Y ya está. Vamos a ver cómo se crea. ¿Quién puede ser Jailroot? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién tiene más Jailroot? Yo pienso que Jailroot es mejor porque es que es Reto Junior. Esto parece como el chat. ¿Quién suponemos Jailbreak? Pero Jailroot está perfecto. Yo creo que Jailroot es la mitad de uno y el otro y ya está. Jailroot está muy bien. No, pero esto parece que los vas a fusionar. Mira eso. Yo quiero que se fusionen. Reto Jailroot. Cállate, hater. Reto Jailroot. Creo que está bien. ¿Qué ustedes dicen de ese? De ese está bien. Venga, tú mandas, hombre. Este es mi canal. Gracias. Gracias. Cuando te invita el mío, mandaré yo. Es como todo. Así que decide. Reto Jailroot. Apenas comienza. Bueno, ahora yo voy a buscar unos licores. Yo voy a dejar de trabajar ya por el día completo. Me voy a dar una juma. Ey, perdón. Voy a cortar esto. Nadie está grabando, ¿verdad? No. Digan adiós primero. No, tú primero. Adiós primero. Nos vemos en el próximo reto, directamente. No, no, yo digo que si lo vamos a hacer en vivo, ¿cómo vamos a hacer? Mostrando exclusivamente las funciones. Porque es que si, chicos, es que... No, pero yo no hablaría ahora sobre el siguiente vídeo porque la gente opinará y le da la suya. Claro, yo creo, Víctor, que tendrías que... Dejamos la repercusión. Es lo que sucede. Tú tendrías que editar durante estos días cuando te enviemos todo, subirlo a tu canal, ver qué opina la gente y hablarlo con tu grupo, porque es tu grupo con el que tendrás que decir cómo queréis plantear, si queréis plantear una segunda parte. Pero es que yo la podría plantear, pero tenemos que enfocarnos solamente en las funciones. No decir, oh, esto puede ser algo que tiene el beat. Pero entonces, no sé. Claro, pero... Si tú dices a mí, ¿se puede amplificar el sonido? Yo lo acepto. Yo digo, ok, nosotros también podemos amplificar el sonido, pero no decir, oh, esto puede tener algo que tiene el root. Ahora, o sea, si tú me dices a mí, un tuit que fuese bueno fuera como, ok, con el root podemos tener la doble cámara del Samsung. Yo digo, ok, es un punto para usted porque no tenemos un tuit que haga eso. O sea, ser específico, ese era mi punto desde el principio. Ser específico con las funciones. Por eso fue que cuando Jean dijo Spring to Maze, yo dije, no, es bueno, porque Spring to Maze envuelve muchas cosas. Ahora, tomamos una de las opciones que hace Spring to Maze, así sí ustedes la pueden contrarrestar. Yo creo que es una cosa que he comentado antes, que, o sea, tanto Spring to Maze como cualquier launcher pueden hacer muchísimas cosas. Y si alguien de los dos equipos se lo prepara bien, ambos equipos podrían hacer una lista de 4.000. Claro. Que no se puede. Eso es, hagan esa lista también. Nosotros también la hacemos la de nosotros con funciones, funciones específicas. Y así podemos hacerlo. Ok, Eduardo. En cualquier modo, lo que estamos haciendo es cantidad y no calidad. Es que no, es que por eso es que yo dije, se puede hacer más. El reto se comenzó porque yo dije, se puede hacer más. Y es cuando tú hablas de más, tú estás hablando de cantidad. Ahora, de la calidad, eso va a ser muy profundo si vamos a la calidad, porque es que vamos a decir, ok, esta función, ¿qué tan valiosa es? A veces, a veces, en esto, yo prefiero cantidad, tener muchos tweets, así yo elijo el mejor, el que yo piense que es el mejor. Pero, a ver, yo es que digo una cosa, yo lo que creo es que a nivel de kernel y demás ya tenemos claro que root va a estar por encima, porque no pueden modificar directamente eso con ningún tweet ni nada de esto. Entonces, yo creo que lo centraría, efectivamente, como dice Víctor, en las funcionalidades. Por ejemplo, pues yo puedo modificar el brillo en la barra de estado, pues yo puedo añadir unos botones en la pantalla de bloqueo, si nos centramos en esto, yo creo que ahí se hablamos de cantidad, de funcionalidades. Pero con kernel también se agrega funcionalidad, o sea, es imposible dejarlo afuera. No, es que yo no estoy diciendo que lo deje afuera, yo estoy diciendo que agregue las funcionalidades que gracias al kernel se pueden hacer. Claro, lo específico. Robert, yo es como decir, lo podéis meter a 2 GHz, a 2.1, a 2.2, no sé, es muy peor. No, pero es que ya eso es una función. Edward, Edward, coopera para llegar a algo. Eso es una función. Y eso es una función de que tú puedes cambiar la velocidad, ahora, tú no vas a hacer chan, 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 uno, 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 uno. No, claro, porque lo digo en el sentido de que de cualquier cosa se pueden sacar muchas. No, pero tú sacas la función, la función tiene que ser única, oh Dios. Alguien de jailbreak, alguien de root que le explique. Que lo estoy entendiendo, Marciano, lo que te estoy pariodeando por el otro lado es el hecho de que es muy abierto en el sentido de que ambos, si nos lo curramos, podemos hacer no 3 o 2, sino 3.000. Pero fíjate que nosotros mencionamos varias que ustedes no pudieron hacer. Claro, y puedes mencionarme 1.000 si te lo hubieses preparado mejor. Y yo también si me lo hubiese preparado mejor. Y viceversa. Bueno, por eso ya ahí vamos a medir la potencia de cada uno de los equipos. Bueno, entonces esperemos a ver qué dice la gente. Y vemos la repercusión y en base a eso discutimos y listo. Mira, que si yo subo esto a mi canal, la gente va a decir, yeah, ganó jailbreak, porque yo voy a editar. Yo voy a poner dibujitos. Cuando Eduar hable, voy a poner dibujitos para que... No, pero está bien, yo lo hago. Pondrás una polla en la rapa. Mira, yo lo voy a hacer... Lo podemos hacer con los gorros de Hangouts, que tienen los lentes y los gorros que se ponen en la cara. Yo lo puedo hacer y si ustedes quieren, ya para la próxima vez, cada uno que ustedes digan en su video, oh, que no, estuvo mal por esto, vayan y díganle a Marciano que vamos a hacer el segundo reto y ya ahí ustedes me retan de manera diferente. Ahí está. ¿Os gusta mi corona o qué? Sí, chicos. ¡Ay, mierda! ¿Qué hicieron ustedes? ¿Alguien genial que ha hecho ya? ¿Qué tal? ¿Están comenzando a tomar una foto? Yo no tengo la foto, no tengo la placerada. Ahí están todos comenzando a tomar una foto. Yo voy a tomar una foto. ¡Todo el mundo! ¡Hey! Listo, ya. Esto todavía está en directo. Yo sé que hay gente viendo. Ah, se ríben todos, ¿eh? Ya, listo. Voy a cerrar todo esto. Bye, bye. Eh, vas a ver. ¿Dónde yo puedo quitar la cámara? Ok, listo. Voy a detener la emisión.